¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Argentina. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Argentina y avanzará hasta los octavos de final de la Copa del Mundo. Amigos, si ustedes no se quieren perder este partido, suscríbanse a este canal y es que como sabemos en algunas ciudades este partidazo entre México y Argentina no será transmitido. Así que amigos, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se mide ante Argentina. Amigos, este partido se va a jugar el día sábado 26 de noviembre y dará inicio a la 1 de la tarde, hora de México. Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco a más temprano, dará inicio a las 11 de la mañana para que lo anoten. Así es amigos, como recordaremos los dirigidos por el Tata Martino, la selección viene de empatar a ceros frente al equipo de Polonia. Mientras que la albiceleste, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, viene de perder 2 a 1 en su debut ante Arabia Saudita. Y bueno cracks, el partido de la Copa del Mundo entre la selección de México y Argentina lo podrá seguir totalmente gratis por la señal en vivo de Azteca Deportes, por el canal 7, también por la señal de tu DN que es el canal 5 y dará inicio a las 11 de la mañana. Cracks, hemos llegado al final de este video, si apoyas a México no olvides dejar tu like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.